VIVA VOZ Hola, ¿qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos a VIVA VOZ. Hoy tenemos a Xavier Serbia, exintegrante del Grupo Menudo, quien hoy es un reconocido consejero financiero para los latinos que viven en los Estados Unidos. Hoy nos hablará de cómo pasó de ser un ídolo pop a una verdadera autoridad en el mundo de las finanzas. Xavier Serbia, una cálida bienvenida al programa. Gracias Jorge por hacerme la oportunidad. ¿Cómo es ese cambio un tanto inusual de ídolo musical a serio consejero financiero? Bueno, primero pongamos todo en perspectiva. Menudo fue en 1980. Estamos en el 2007 y han pasado 27 años. Yo sé que lo que pasa es que mucha gente me conoce de menudo, y menudo es como si fuera ayer, pero han pasado 27 años. Hay varias cosas que la gente no sabe, que es que yo estuve envuelto en un caso federal, bueno, llegó a instancias federales. ¿De qué se trató brevemente? Brevemente, el dinero que yo produje en menudo, parte de ese dinero se perdió en inversiones. ¿Se perdió? ¿Quién lo perdió? Lo perdió un broker. ¿Contratado por ti o contratado por...? Contratado por el custodio que era que manejaba, en ese entonces tenía la responsabilidad de manejar el dinero porque yo era menor de edad. ¿Tú custodio? El custodio, exacto. En ese caso era mi madre, pero ella era la custodia. Desde el punto de vista de términos legales, era la custodia. Ese dinero pasa a un agente de un corredor de bolsa, y el corredor de bolsa tenía la responsabilidad de manejar ese dinero. Bueno, en términos de un año, en menos de un año, se perdió el 60% del portafolio. ¿Se perdió por malas inversiones o desapareció? Malas inversiones. Malas inversiones. O sea, en inglés se llaman churning, que es comprar y vender acciones por el simple hecho de crear comisión. Los corredores de bolsa ganan por comisión. Entonces, al comprar y vender acciones, él lo que estaba buscando era crear comisiones y ganar. Correcto. ¿Quiere su negocio? Ese era uno de los problemas. El otro problema es que estaba lo que le llaman margin, que él estaba tomando ese dinero que era el portafolio, y lo estaba pidiendo prestado para invertir más, o sea, endeudarse más para comprar más acciones con el fin de crear comisiones. Correcto. Básicamente, se perdió el 60%, o sea, que de cada dólar, 60 centavos se fueron. Eso, como consecuencia, llevo un caso, porque hubo que demandar a la compañía de corretaje para entonces poder recuperar ese dinero. Llevo cinco años. Yo te diría que ese fue el efecto, el primer efecto, porque yo tuve envuelto un problema, porque complicaba el problema. Te explico por qué. En Puerto Rico, las leyes, cuando tú eres menor de... Porque tú sos puertorriqueño, naciste en San Juan. Ah, pero sí, claro, en San Juan. Nací en San Juan, pero me críe en Bayamón. Bueno, las leyes en Puerto Rico obligan que cuando tú eres menor de edad, todas las decisiones que se tomen en torno al dinero de un menor tienen que pasar por corte. Entonces, nada se había hecho por corte. Todas las decisiones que se habían tomado en torno al dinero habían sido tomadas prerrogativas del broker y del custodio, en el caso de mi madre, sin haber pedido permiso a la corte. El caso se complicaba porque la misma compañía demandaba a mi madre por responsable. Mi madre no hizo nada malo. Ella, al contrario, hizo cosas muy bien hechas intuitivamente. Pero hubo otros errores involuntarios que ella tomó, que ya después hablaremos más adelante de por qué hay un problema serio en nosotros las finanzas personales entre los latinos. Bueno, básicamente ella tomó unas decisiones que bajo la corte no se veían correctas y la compañía de corretaje la iba a demandar a ella. Entonces, yo tenía que demandar no tan solo a la compañía de corretaje, sino también que tenía que demandar al custodio, que en este caso era mi madre. Y eso ya me envolvió en un tema emocional por cinco años vivir ese problema. Entonces, aparte de que salían los periódicos, etc. Un desgaste. Un desgaste. Un desgaste no tan solo financiero, sino también un desgaste emocional. Cinco años después tuve que llegar a un arreglo fuera de corte porque no iba a demandar a mi madre.